Aquí en ASEA, desde la creación de la compañía, ha sido de suma importancia invertir recursos y atención en la investigación y la ciencia. Sabíamos lo que el producto hacía por la gente y siempre ha sido una prioridad para nosotros invertir dinero y esfuerzo en la investigación y demostrar lo que hacemos y validarlo. Los expertos ahora hablan sobre salud y bienestar de manera distinta. El nivel celular, una compañía llamada ASEA, desarrolló una tecnología innovadora que es capaz de replicar moléculas del cuerpo esenciales para el bienestar y la salud. ¿Por qué es importante? Porque las moléculas de señalización Redox son vitales para proteger las células, rejuvenecerlas y mantener su función óptima en el cuerpo. Las moléculas de señalización Redox se crean en cada célula del cuerpo y son esenciales para la vida. Al embesejer y exponernos a las toxinas ambientales y otros estresantes que disminuyen la función celular, la capacidad del cuerpo para mantener un nivel adecuado de moléculas de señalización Redox también disminuye. Estas moléculas, las moléculas de señalización Redox, se crean en cada célula del cuerpo. Estas moléculas son vitales para la vida, vitales para conservar la salud y si no se tiene salud, son vitales para recuperarla. Me interesó la tecnología de señalización Redox cuando comprendí la ciencia que la sustenta. Para poder sanar necesitas materiales y mano de obra. Los nutrientes son los materiales, la mano de obra son las moléculas de señalización Redox. Ahora, como nunca antes, podemos suplementar los materiales y la mano de obra al mismo tiempo. Pienso que el compromiso de ASEA con la ciencia y validar y demostrar lo que hace su producto, lo que hace esta tecnología, es muy importante. ASEA invierte en estudios de laboratorios independientes, lo cual es maravilloso porque dicen, toma, estúdialo, y lo que resulte, resultó, porque ASEA tiene confianza en sus productos. Cuando se logra un descubrimiento científico tan poderoso como la tecnología de ASEA, es muy importante tener validación científica para los cientos de miles de reportes subjetivos de mejoría. Hemos trabajado con ASEA por varios años y lo que más nos ha impresionado es que ASEA tiene mucho interés en realizar pruebas adecuadas. Todo lo que hacemos aquí es en doble ciego y con un grupo de placebo, y al final tratamos de producir datos en los cuales se haya eliminado toda posible parcialidad. Un ejemplo del tipo de estudio que hacemos para ASEA es el estudio comunitario en doble ciego y grupo de placebo que realizamos en 106 mujeres con sobrepeso. Se eligieron mujeres al azar para que tomaran 4 onzas de ASEA por cada día por 12 semanas y tomamos muestras de sangre cada 4 semanas. Después las analizamos buscando distintos indicadores, inflamación, estrés oxidativo, función inmune. Y descubrimos que tomar 4 onzas de ASEA por 12 semanas redujo los niveles de LDL oxidada en la sangre. Es un descubrimiento muy importante que no es cuestión de suerte. También descubrimos que el ADN puede oxidarse y establecimos un marcador para ello. Y ese marcador también era más bajo en el grupo de ASEA en comparación con el placebo. Así que nuestros datos sustentan que el efecto más importante de ASEA en los llamados factores de riesgo de enfermedad es la reducción de estos tipos de estrés oxidativo. El estrés oxidativo suelen ser electrones, electrones sin pareja, que están en las moléculas y causan daño. En un sistema biológico, un radical es una molécula reactiva. Es decir, tenemos un oxidante inestable, una molécula sin electrón que anda rebotando por ahí en busca de un electrón. Y cada vez que rebota en una molécula, en una célula, en una membrana celular, le causa daño a esta célula. Todas las enfermedades degenerativas son causadas por estrés oxidativo. De hecho, 95% de las enfermedades en adultos son degenerativas. ¿El estrés oxidativo es la causa o es un producto del mismo problema? Los resultados del estudio son asombrosos. Tener pruebas de que las moléculas de señalización Redox cambian los niveles de estrés oxidativo en el cuerpo, eso es importante, es grandioso, es muy emocionante. Ahora podemos compartir con el mundo que estas moléculas de señalización Redox permiten al cuerpo recuperar el equilibrio y combatir el estrés oxidativo. En realidad disminuimos esos niveles. Es increíble. Con cada estudio aprendemos más sobre lo que hace este producto en el laboratorio. Y eso nos ayuda a validar lo que nosotros, como médicos clínicos, vemos cada día en nuestros pacientes. ASEA ha desarrollado una tecnología que estabiliza las moléculas de señalización Redox en forma consumible. ASEA suplemento Redox es un descubrimiento único. Como ASEA suplemento Redox funciona en el nivel celular, mejora el bienestar general. Los atletas con los que trabajo reportan un aumento en su resistencia y una recuperación más rápida cuando usan ASEA suplemento Redox. Cuando los atletas pueden recuperarse día tras día a mayor nivel, entonces pueden rendir a mayor nivel, lo cual resulta en un atleta más apto, como ASEA suplemento Redox. Funciona en el nivel celular, ayuda a cualquier tipo de célula y mejora la salud general. Las moléculas de señalización Redox ayudan a llevar una vida más activa y enérgica. Lo interesante de trabajar con ASEA es que en verdad logramos salud y bienestar en el nivel celular. Un cuerpo saludable no es posible sin células saludables. Como en cualquier relación, si la comunicación entre dos células es buena, las células serán más saludables. Las moléculas de señalización Redox no solo ayudan a la comunicación, también ayudan a rejuvenecer y dar vida a las células. Eso es realmente importante para la salud y el bienestar. Hay una forma de llevar moléculas de señalización Redox directo a la piel. RENU-28 es una terapia de cuerpo completo que mejora la salud de la piel en el nivel celular. Como dermatóloga veo nuevas técnicas. Pero lo interesante de RENU-28 es que se enfoca en la salud celular de forma distinta a los demás productos. RENU-28 participó en varios estudios realizados por Dermatest, una firma europea de investigación, y los sujetos mostraron resultados asombrosos. Después de solo 28 días de usar RENU-28, los participantes mostraron una disminución del 21% en las arrugas de los ojos. Las arrugas generales disminuyeron en un 23%. La textura de la piel mejoró 22%. La suavidad de la piel aumentó 23%. La elasticidad mejoró 20% e incluso la humectación de la piel mejoró 11%. En un estudio sobre el uso de RENU-28 para tratar celulitis, hubo una reducción de más del 15% en la apariencia de la celulitis. Otra agencia de investigación, Stephen & Associates, midió los efectos de la señalización Redox en el flujo sanguíneo y la renovación de células capilares. Los participantes mostraron una renovación celular 16% más rápida y 55% más microcirculación en la piel. Los estudios sobre ASEAS, suplemento Redox y RENU-28 demuestran que contienen moléculas de señalización Redox estabilizadas en su forma viactiva. Esto es certificado por BioAlgelytics, que es un laboratorio autónomo independiente. Y es un producto seguro avalado por Dermatest con el sello de pruebas clínicas de 5 estrellas, su reconocimiento más alto. Aunque no haya escuchado de la señalización Redox, no es algo nuevo para la ciencia. Ha sido estudiada por décadas. Se entregaron varios premios Nobel por descubrimientos relacionados y hay más de 10.000 artículos científicos publicados sobre el tema. Lo nuevo es poder suplementar las moléculas de señalización Redox naturales del cuerpo para procurar la salud que comience en las células. Tenemos un grupo de productos único aquí en ASEA. Son productos que realmente hacen una gran diferencia en las vidas de las personas que los usan y los comparten. Y es necesario realizar estudios para validar lo que muchos de nosotros ya sabemos. Y ASEA siempre invertirá recursos, tiempo y energía en validar lo que sabemos de nuestros productos a través de este tipo de estudios. Es la gente lo que más importa. Al final de cuentas, es la gente lo que más importa. Y ASEA siempre desarrollará productos que hagan una diferencia en la vida de las personas y que puedan validarse mediante este tipo de estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!